Los cuentos de los libros de texto que marcaron una generación. Los libros de la Secretaría de Educación Pública, que acompañaron la infancia de muchos estudiantes mexicanos, no solo formó parte de la educación básica, sino también se convirtieron en elementos importantes de la identidad cultural de los jóvenes. Es por ello que muchos de estos niños que ahora son adultos recuerdan con nostalgia los cuentos de los libros que se distribuyeron de 1993 a 2008. Al interior de estos libros hay historias tan emblemáticas que sin importar la edad, continúan alegrando corazones. Es por ello que en tribuna recordamos algunas de las más entrañables historias. Paco el Chato. La historia nos presenta a Paco el Chato, un pequeño que solía vivir en un rancho hasta que cumplió seis años y se mudó con su abuela para ir a la primaria. Los changuitos. Se trata de unos changuitos traviesos y muy coloridos que por alguna razón les gustaba vestir con ropa de humanos. Una planta en el estómago. El relato habla del pequeño Emilio, quien chupaba inocentemente unos frijoles crudos cuando tragó uno de ellos. Algo que le causó terror, pues su madre le advirtió que si ingería una de estas semillas era probable que le creciera una planta en el estómago. Los tres cabritos y el ogro tragón. Esta historia de un ogro que se quería comer a tres hermanos y no les permitía cruzar un puente para llegar al otro lado del río, pero por fortuna eran tan inteligentes que lograron arrojarlo al agua y nadie más supo de él. Los zapatos del novio. Se trata sobre una boda donde el novio se arregló cuidadosamente y salió a encontrarse con su futura esposa, pero en el camino encontró un árbol repleto de manzanas y pensó que sería buena idea llevarle algunas. Sin embargo, sus zapatos se ensuciaron y comenzó a pedir ayuda a diversos personajes para limpiar su calzado. El viaje. El relato nos cuenta la complicada travesía de un pequeño roedor cuando decide visitar a su madre hasta una tierra lejana. A lo largo de su trayecto, el ratón pierde su automóvil, destroza sus patines, desgasta sus botas y termina corriendo descalzo por lo que tiene que comprarse pies nuevos. El niño de Ule. Este niño podía estirar su cuerpo sin límite. Se ganó el corazón de todos pues gracias a su peculiar superpoder resolvía problemas de las personas que lo rodeaban. Incluso llegó a salvar a su pueblo de una fuerte inundación. Juan sin miedo. Si había un tipo valiente que podía meterse a un castillo embrujado, ese era Juan sin miedo. Era tan valiente que cenó con los demonios y hasta durmió con ellos. Ricitos de oro y los tres osos. Un día una niña llamada Ricitos de oro se perdió en el bosque y descubrió una casa donde vivían tres osos pero como no había nadie entró probó la sopa que estaba servida en tres platos. Después de ello se fue a dormir en una de las tres camas donde más tarde fue encontrada por los osos quienes la asustaron y salió corriendo.